JORDAN BEATS JORDAN BEATS El bate a dos manos Del Croata del FC Barcelona Gesonia mueve Rápido y un toma Se da de un para sí Para Super Mario Gesonia Desplegando sus alas por el Falao Blaugrana El vuelo del Croata Matazo del FC Barcelona JORDAN BEATS JORDAN BEATS Tel Target del Barça en este ataque. Esonia busca penetrar. ¡Vaya mate! Para inaugurar el partido... Para el Toulson. Sigue Toulson. Entré para Germán Gabriel. Pone la mano a Esonia. Recupera a Esonia. Se marcha Esonia. ¡Esonia! ¡Mate de concurso! De Mario Esonia para finalizar el partido tras esa recuperación de valor. Esonia y Mario Esonia que se gusta y hace que el Palau Glaurana se levante para celebrar ese matazo y el triunfo del equipo de Xave Pascual. Recupera atención Mario Esonia que va a volar y nos va a regalar un matazo de concurso. Pongan sus cartulinas, señores. Tres, diez, 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 diez y diez. Un cincuenta para Mario Esonia. De espalda siempre criticado. ¡Vaya tí, 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 tí! ¡Vaya tí, tí! ¡Vaya tí, tí, tí! ¡Vaya tí! ¡Vaya tí! ¡Vaya tí! En este periodo, ya no está jugando con la misma intensidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!